Esta madrugada se registraron bloqueos y enfrentamientos en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa, por la presunta detención de una cabecilla del crimen organizado. Presuntamente sería Ovidio Guzmán, así como lo escuchas, ¿se acuerda? De Ovidio, el Culiacanazo y todo este asunto. Bueno, ahora que viene además Joe Biden el próximo lunes a reunirse con el presidente mexicano. En fin, las balaceras se presentaron en zonas como La Costerita y Obregón, así como en la zona norte por la carretera Federal México, 15 a la altura del Tamarindo, donde personas armadas incendiaron algunos vehículos. Ya les estaremos reportando lo que suceda. Y como resultado de estos hechos violentos, la Secretaría de Educación Pública y Cultura suspendió las labores escolares en todos los planteles educativos del Estado, con el objetivo de salvaguardar a los estudiantes, a los maestros y al personal administrativo. Regresamos con Yesenia Santiago. Nos tienes más información, Yes. Adelante.